hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por estar aquí conmigo una vez más el día de hoy tengo un vídeo en el cual voy a reaccionar por supuesto uno de los que ustedes me han recomendado recuerden que también pueden ir por allá a mi instagram donde nos podemos comunicar también un poquito de forma como más directa y por supuesto que siempre los estoy leyendo aquí en los comentarios en youtube así que déjenme saber qué otras recomendaciones tienen para mí el día de hoy vamos a reaccionar al vídeo que lleva como título méxico versus china la batalla por el dominio de mercado de eeuu así que nada más por el título esto ya se suena ya se escucha interesante así que veamos de qué se trata esto acompáñenme china y méxico dos grandes naciones de las más grandes que hay en el planeta tanto china como méxico son dos de los países con mayor riqueza cultural e histórica ambos poseen grandes ciudades antiguas y los dos son herederos de grandes culturas milenarias que a lo largo del tiempo sus grandes maravillas arquitectónicas permanecen en pie la república popular de china es la máxima superpotencia del continente asiático méxico también es una potencia en el continente americano es la mayor potencia de hispanoamérica los dos países son dos grandes monstruos por el tamaño de su economía su influencia política y cultural estas naciones son dos de las grandes naciones con un inmenso territorio y concentran grandes riquezas son potencias tanto económicas como demográficas porque son dos países de los que más población tiene además los dos son grandes potencias turísticas méxico contra china la batalla por el mercado estadounidense méxico retorna como segundo socio comercial de eeuu en reactivación económica china desplazó a méxico como primer socio comercial de eeuu en 2020 durante los primeros 11 meses del año méxico obtuvo la participación de 14.3 por ciento al mercado estadounidense con 488 mil 849 millones de dólares sólo por debajo de china que participó con el 14.7 por ciento o sea están ahí ahí para recuperar el título del mayor socio comercial de eeuu a lo largo del 2020 desplazando a méxico que fue primero en el 2019 y la mayor parte del año pasado de acuerdo con datos del buro del censo estadounidense la ven durante los primeros 11 meses del año china logró una participación de 14.7 por ciento en el comercio total de eeuu con intercambios comerciales que salieron a 503 mil 576 millones de dólares mientras que méxico obtuvo una cuota de 14.3 por ciento con 488 mil 849 millones de dólares ya la diferencia es mínima en términos absolutos un decimal en su bilateral de eeuu con el país asiático decreció 2.5 por ciento un descenso muy inferior al de 13.9 por ciento observado en el caso de méxico la ventaja de china en el mercado estadounidense se dio en medio de la tensión que existe entre ambas naciones y en la lucha que ha llevado a la administración del presidente donald trump a imponer aranceles a las importaciones procedentes del país asiático este fenómeno le permitió a méxico colocarse como el primer socio comercial de eeuu durante los primeros nueve meses del 2020 aun cuando el intercambio comercial de los principales productos se desaceleró como es el caso de las ventas de vehículos ligeros y pesados china no da tregua a méxico y arrancó último trimestre como principal socio comercial de eeuu el intercambio comercial total entre china y eeuu en la pelea de octubre del 2020 superó solo por casi 5 mil millones de dólares el comercio entre méxico y su vecino del norte mientras tanto méxico logró destronar a china como el mayor socio comercial del vecino del norte en el año 2019 y en parte del año 2020 al igual que en este 2021 méxico retoma liderazgo en exportaciones con eeuu este 2021 méxico regresó al trono de los socios comerciales de eeuu lugar que perdió en 2020 frente a china méxico tiene como principal ventaja su cercanía con el mercado estadounidense y una perspectiva favorable con las tendencias de deslocalización y la geografía y la contratación interna y la integración de sus cadenas de valor industriales con eeuu en 2016 el déficit en el comercio de mercancías de eeuu con china sumó 347 mil millones de dólares y cuatro años después este indicador se redujo a 310 mil 800 millones frente a china el mayor exportador de productos del mundo méxico tiene otra ventaja el tratado entre méxico eeuu y canadá temec el cual entró en vigor en julio de 2020 y mantiene al igual que su antecesor el tratado de libre comercio de américa del norte el comercio de bienes sin aranciones pero la fortaleza de las exportaciones de méxico hacia eeuu están sustentadas en gran medida por el tratado méxico eeuu y canadá temec y la experiencia probada en materia logística entre ambos países en 2020 el intercambio de bienes entre ambos países fue del orden de 525 mil 786.3 millones de dólares de los cuales 325 mil 394.3 millones de dólares fueron productos mexicanos exportados a eeuu y 212 mil 671 importaciones de ese país a méxico al resultar un balance comercial de 112 mil 722 puntos 6 millones de dólares en favor de los productos mexicanos por primera vez en 20 años parece que méxico puede competir seriamente con china como plaza de producción según un cálculo del fondo monetario internacional fmi del pasado noviembre la producción industrial mexicana ha aumentado un 40 por ciento entre 2010 y 2012 a expensas de china así rapidito méxico se está convirtiendo en un centro importante de fabricación mundial esta es una de las razones por las cuales méxico no tiene un tratado comercial fuerte con china porque china ve a méxico como un competidor importante de fabricación mundial méxico tiene además 12 tratados de libre comercio con 44 países y prácticamente puede comerciar con el continente entero sin pagar aranceles sabaneros méxico no podrá sobrepasar a china de un día para otro como principal productor de eeuu pero sin duda se ha convertido en un serio contrincante la ventaja geográfica de méxico sobre china también es un factor importante el transporte la logística y la comunicación son mucho más fáciles en verdad méxico puede sustituir a eeuu con china en comercio exterior no hay duda de que nuestro principal socio es eeuu que tiene sentido comercial con eeuu porque es la economía más grande del mundo porque estamos ampliamente conectados china es una hegemonía el país disputa la carrera por el liderazgo mundial frente a otros países exactamente méxico afianza su liderazgo como potencia y gana terreno en el escenario mundial pero china extiende sus tentáculos por todo el orbe un mundo donde la potencia asiática gana terreno al parecer en todos los continentes desde áfrica hacia europa pero también en latinoamérica donde muchos países cada vez son más dependientes de china como es el caso de países sudamericanos como argentina y brasil países en donde es más evidente la presencia del gigante asiático y la enorme dependencia hacia china dada la vulnerabilidad de estos países a contraer una enorme deuda con el gigante rojo por otra parte méxico es un país importante para china para completar y extender su gran proyecto comercial mundial conocido como ruta de la seda pero al parecer la estrategia de pekín de afianzar su liderazgo regional a través de su megaproyecto no será fácil y tendrá que esperar debido a un fuerte nacionalismo del presidente andrés manuel lópez obrador ha afirmado que no permitirá que ninguna hegemonía venga a vulnerar la soberanía nacional méxico es la puerta de entrada a latinoamérica y al mercado más grande del mundo ahí del porqué del interés de pekín en acelerar su dominio en la nación azteca algo que palacio nacional no permitirá de ninguna manera méxico nuevo china en el contexto geopolítico con la nueva entrada en vigor del teme que tuvo lugar el primero de julio méxico podría convertirse en el nuevo china si juega bien sus cartas la entrada en vigor del tratado en un mundo en el que la pandemia ha acentuado las rivalidades geopolíticas entre eeuu y china sin olvidar el colapso en la cadena global de suministros hará que eventualmente muchos se replanteen su dependencia del gigante asiático lo que posiciona méxico en el mapa de una manera que desde hace mucho no se veía ahí esto es de punto complicado es en esta óptica que firmas como foley y lardner y en su más reciente encuesta sobre comercio internacional y tendencias en méxico 2020 publicada a finales de febrero y en donde participaron 160 ejecutivos estadounidenses de los sectores tecnológicos manufactureros y automotrices han mostrado una tendencia que implica mover negocios desde otros países hacia méxico en los próximos dos o cinco años la entrada en vigor del temex solamente reforzará más esta tendencia porque más allá de nuestras ventajas por la cercanía geográfica y el mismo uso horario la exigencia de un mayor contenido regional en la fabricación de partes del sector automotriz y el fortalecimiento de las leyes de propiedad intelectual abren un sinfín de posibilidades para méxico si te gustó el vídeo suscríbete al canal y comparte este vídeo súper interesante y bueno la verdad es que para nadie es un secreto la mano de obra que tiene china hoy en día todos somos testigos de ver cómo todos los productos que vienen de china están en cualquier rincón del mundo de esta manera y es que ellos se han enfocado en multiplicar su producción de una manera muy rápida y obviamente son pioneros en la tecnología también pero la verdad me ha asombrado escuchar como en su en su guerra digamos de una manera por así decirlo una guerra sana porque es una guerra pues comercial están muy ahí a la par 14.7 14.3 por ciento de las relaciones que tienen con eeuu si vemos la diferencia son que 0.4 por ciento o sea nada son decimales la diferencia es muy muy pequeña lo que indica que méxico tiene pues también todas las capacidades de colocársele al lado de este monstruo comercial y competirle porque habían estado así como que yo le llevo la delantera después lo paso yo y otra vez yo y así sucesivamente como entre los dos países y la verdad es que no conocía de este acuerdo que hay entre méxico eeuu y canadá así que ustedes cuéntenme qué tiene que ver canada en todo este tema y en este acuerdo que tiene que otra cosa puedo resaltar geográficamente si como dice ahí tienen una ventajita por estar más cerca de eeuu pero no es sólo eso es también pues la capacidad que tengan para expandirse y para producir no entonces pues nada indiscutiblemente méxico ha encaminado hacia allá hacia lo grande y todas estas políticas que permiten proteger esas esa mano de obra del país y también digamos los proyectos que son originales y que no se los lleven para otras partes pues eso también juega una parte fundamental y méxico está cogiendo la batuta en ese aspecto entonces la verdad es que me da mucha alegría de que vayan encaminados hacia allá porque por supuesto que aquí hay material para ser los pioneros y para pelearse en por ese primer puesto de comercio y de economía en el mundo en general así que una vez más me ha gustado muchísimo conocer y saber de las características y de hacia dónde se encamina méxico grande méxico bonito así es amigos me ha encantado saber un poco más y ustedes ya saben mi corazón es mexicano mi sangre colombiana gracias por haber estado conmigo una vez más y recuerden que si desean apoyarme es muy sencillo y lo mejor de todo es que es gratis lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver mis nuevos vídeos esto ha sido todo por esta oportunidad gracias amigos